Música 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 Quiero decirles que me gusta. Me gusta el consejo. Si tienes un consejo, tu te preguntas que en un país. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Si te pasa, tú te vas a thousand y vas a un poco de agua. Tu te vas a un poco de agua. Si es un hijo que te pasa, si nos hijos, nos hijos de la familia se lejí, y en el que se lejí y a una familia y a una familia y a una familia y a dos si gente te dijo que se lejí en la casa lejí a un plan de vida la familia se lejí ¡Ah! ¡Esto es lo que se acercan! ¡Esto es lo que se acercan! ¿Todo esto no hace falta? ¡Entendido! La familia de Osani es protegida. Y eso es que, cuando la familia se acercie, yo soy muy bien, cuando yo soy un señor. ¡Ehhh! ¡Ya Bendy! ¡Esto es lo que! ¡Esto es lo que se acercan! ¡No es lo que nos parecen de la familia! ¡No es lo que nos hicimos! ¡Tú lo que es lo que nos hicimos! ¡Tú lo que nos hicimos! ¡Tú lo que nos hicimos! Entonces, el Dizo, el Pres Balume, el Tua, el Ashibi, el Espina, el Espina. Si, tu quieres ver el tema de este padre, ¿Pero qué me dices? ¿Pero qué me dices? ¿Pero qué te dice? ¿Pero qué se dice? ¿Pero qué te dice? ¿Pero qué te dice? Dizo. Dizo, es un rendimiento en este video. El Ashibi, el Filipe. ¡Está bien, ya está bien, ya está bien! No, yo te dije, para mí es la culpa que te hace. Ya, es porque yo lo compréhamento. La Monta de Vendorado es grande conmigo. No, tienes muchas conmigo. Enое que no tienes que tener en cuenta, en lo que tienes una baliza entastada. Nuestros guarderón listo, tienen que serén mal. Pero bueno, la maestra va. Para una celibata, y tenemos que hacer una chambre. Yo, yo llame la pequeña mazotna. No, pero si no es bien decorada. ¿Cómo? Estamos en train de visitar. ¿Ya sabes cómo es lo que Dios nos permite? Qu'est-ce qu'on va visiter d'autre ? Non, mais c'est très... Très bien la guillère. Merci. Je reviens au travail, c'est normal. Maintenant, lorsque je regarde ma maison, je me rends compte que... Il y a du coup dedans. Il y a de la déco et tout. Malgré que c'est... C'est avec un oeil masculin. Et j'imagine ma maison, lorsque ça sera habité par un oeil féminin. Osa, ma mère. C'est un génie. Tu es pour rien. Tu es dans la salle. Regarde. Je te dis... Tu es dans un sac. Tu es pour un sac. Tu es pour ça. Tu es pour ça. Tu n'as plus à l'eau de la salle. Tu es au salade. Tu es au salade. Tu es au salade. Tu es au salade. Si te preocupes, tienes muy problemas. Sonítes con la vida que tú me ayudas. Pero primero que... ¿Cómo pensas? No, no te preocupes aquí. ¿Y lo hace mucho? ¿No te preocupes la mamá? ¿No me he hablado del asunto? Pero no se preocupa de mi mamá. ¿Crees que sí? Ya nada. ¿Puedes responder a mi mamá? ¿Qué te llamas? No te llamas mucho como yo. Suscríbete, en la membriera. Escuchamos que tú, la señora es boba. Mentira. suis con la IMSBC. Responiendo de mi familia. Monseñe vail. Quien te dice la tele? Si te das algo. ¡ rain de las imágenes! Tu lo puedes tener! Por ejemplo que nosotros tienen una familia. Siempre va ay el concepto de un chambel. Esto es un chambé. Tocaculé. Ya ya. Es que esta no. Los niños se encuentran en iTunes. No puedes hablaret del Ford. Lo que es muy bueno. Le transporte, es un disco. Ne quitte. ¡Suscríbete! ¡Ah, bébé, j'ai honte! ¡No, soy tuya, no! ¡Bien, j'ai honte, j'ai... ¡Bien sûr, je le deviendrai! ¡Ey, tu... ¡Dis-moi! ¡ Tu proposes que... ¡No! ...qu'on se marie demain? ¡Si tôt, como si! ¡Si tu me dis que... ...qu'on se marie demain, ¡on se marie demain! ¡Si tôt, como si! ¡Encore tous les taux! ¡Como es todo les taux! ¡Réponds-moi! ¡Cambien je paye la maison, ici! ¡Je paye la maison, ¡Malgrup que j'ai honte, ¡je dis combien! ¡Cambien! ¿Qué son d'horreur? Ok. ¿Qué es mucho? No, es normal. Es normal. Ok. Es normal. Tu sabes que hasta aquí... No. Pero tú no vas a invitar mucho. ¿Quieres venir? Bien sûr. No me lo has demandé. No, pero esperaba que te invita. D'accord, porque tú has hecho la demanda, te invita. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no, no. ¿Qué es mi proyecto personal? ¿Cómo lo que me habita? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es mi noté? No, no. No, no. ¿Qué es mi noté? ¿Cuál es mi toatza? No, no. ¿Qué es mi toatza? Tú eres un bebé y es genial. No, no. No, no. No, no. No. Quedan más tarde. Quedan más tarde? ¿Quién más tarde? ¿Más tarde? ¡Tú mír! ¡Cállate! Quiero ser que te vas a un poco más tarde. Quiero ser que nos vamos a un poco más tarde. ¿Tú ven? ¿Quién qué día? No sé. ¿Préfieres que yo te presenta a través de nosotros o que yo vim de vos chavales? No, tú vienes d'abord a través de nosotros y después yo vim de vos chavales. ¡D'accord! Bueno, ¿tu ven qué día? No, en el weekend, es bueno. El día de hoy es bueno. Sí, el día de hoy es bueno. Por supuesto. No, pero no me prepara. El tiempo de avertir mi familia. El día de hoy es bueno. El día de hoy es bueno. Bueno, el día de hoy es bueno. Sí, el día de hoy es bueno. El tiempo de avertir mi familia. Y te preparas, tus platos preparados. Bien que yo me preparo, va. Ok. Tu vas... Mais moi, j'aimerais que... Tu preparas solo. Que ce soit toi seul qui vas... Je n'ai pas le temps de préparer. Il y a une personne pour ça, donc... La bonne est là. Mais bon, je vais quand même l'aider. Parce qu'il s'agit de mon futur époux. Dans moi-même, je dois quand même... Déjà, déjà... Ce qui est bien, c'est que... Elle ne sera que... Une main exécutante. Mais c'est toi qui sera la pièce maîtresse. C'est ça. Donc, c'est à dire, le cerveau de ce que je vais manger, ça sera toi. Oui. Je t'aime. Excuse-moi. Messer, j'ai pas le temps. Comment est-ce que tu fais le temps de faire la paix? T'as pas le temps de faire la paix? C'est ça que je t'aime bien. Mais grand-frère. Tu as le temps de faire. Tu as l'aiderlu? Tu n'as jamais décidé de me faire le temps là. Je me dis que tu es un grand-frère. Tu es un grand-frère. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tu me vas a 메ccer, Where did you go? Tu me vas aarme me a enseñar. Libre, mi tío. ¿Qué tío? ¡El amor de tuyo! ¡Fue a la cabina! Voy a hacer tuahose con mi ex. Gracias. ¡Ey! 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 ¡apá onu! ¡Ey! ¡yey! ¡Ey! ¡Pase de acá τον ver la cámara До la carta! ¡Vacame eso! Esto está triste. ¡Suscríbete! ¡Felkar! ¡¡Bien! ¡Bien! ¿Y yo梅abapi? ¿Lambas? ¿De qué es eso? ¿De qué es eso? ¿De qué es eso? ¿De qué es eso? ¿Puedo hacer eso? Si te dan la hija y crece, te dar la hija, vamos a ti. ¿Qué es eso? ¿Tú te va a hacer? ¿De qué es así? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tienes que serán 16 años, pero tú tienes que serán millones de kilos? ¿Qué es el Tieno? Cristiano Ronaldo, ¿cómo no eres tuve? ¿Para que te llevo? ¿Crees que te llevo? ¿Para que te llevo Cristiano Ronaldo? No te llevo pero tuve. Pero tú eres un poco más o menos... ¡Quieres tu llevo! Cristiano, gracias. ¿Que te llevo mi hija? ¿Para que te llevo una vez? ¿No te llevo? ¡Vamos a la fe! ¿Para que te llevo mi TV? ¿Para que te llevo mi TV? No, las TV tienen una cabida. ¿Ellos los que hay? ¡Ellos que están aquí! Yo soy un hombre, soy un hombre que se compren. ¿Se comprenon? Si chacera, soy un hombre. ¿Qué es eso? No. No, te pago en el mismo mundo, te pago acércés. Te pago en casa. Te pago tuve que te pago. No, 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 no. Te pago bien, si tu puedes ver aquí. No, se pago en tupe, no, el mundo te pago en mi. que te trajo bien la persona y vas a llenar y vas a llenar y vas a llenar la persona y vas a llenar la persona hay un problema y vamos a llenar el comercio y nos ayudamos a tener un poco y se necesitan minimizar para maximizar y vas a llenar por ejemplo te dice que te lo llenar por mal y vas a llenar tu te as llenar ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te alguna cosa que hice? Ch Sweden, ii, que no me tomes de alcohol! ¿Que esto va? Sí, estamos. ¿Esto es? ¿Se va a SALIDO? Eso va, ¿verdad? ¿Qué es la cosa? No, tu entras muchas cosas. Hay gente que tiene un jureño ahí. Dani, ¿qué es? Tu te as viniers? Si, tu te preguntas. Ahora te salientes del otro. Si te vas a un hombre, te vas a la mano. Ya te vas a un hombre, ya lo 20 años. Si te vas a un palco, te vas a una cosa. Si te vas a un hombre, te vas a un hombre. ¿A dónde vas? ¿Fuera? Sí, sí, ¿ Battery a la vida más allá? ¿Como? ¿Cuál es tu? ¿Sabías? ¡Cos días que eléon fue engañado en el año hoy, al 5,000 año y estamos cenizando a volar a la gente. Sí, sí. Yo estoy teniendo que eléon te si no pudo. ¿Cuándo? Leéon, ¿qué? ¿Que eléon te lo que? ¿Cuándo quieres? Si te llenar a una cosa, puedo negar a ti. ¿La gente es una vez? la verdad no hay nada y nos vemos de los días que el salón de la vida que el salón de la cara de la lucha que me satan un poco más y la una 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 y la otra otra una 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 otra una Si te vas a un esmante, la gente es romántica. ¿Puedo decir una cosa? Si tu vas a un restaurante, si te vas a un restaurante, tu vas a un restaurante y me kимиas. Si tu vas a un salado, tu vas a un restaurante. ¿Puedo decir que te vas a un restaurante? ¿Puedes estar conmigo? ¿Puedes ir a un viaje? ¿Puedes montar tu boca? ¿Puedes comer? ¿Puedes comer? ¿Puedes vender bien? Betty, ¿il te va a un álcool? Tú eres el lado de mi padre. ¿Dónde te vas a ser el life de tuyos? ¿Puedes estar en un aeroporto? ¿Tú tienes algún aeroporto? ¿Tú tienes algún aeroporto? ¿Tú tienes un aeroporto? ¿Tú tienes un aeroporto? ¿Qué te va a recuperar? ¿Cómo te vas a recuperar? ¿Tú estás a ver el estilo? ¿Tu te sers de qué? Cualquier cosa. ¿Cuál es la masa? ¿A qué es la precision? ¿Te vas a tener un poco más? En realidad, todo lo que pasa. Si tú vas a la dorada, nos vieses sonyos o no. Si, yo me voy a la dorada. Pero si te vas a la dorada, tu vas a la dorada. ¿Es que tú vas a tener un poco más? Yo ahora. ¿Qué vas a? ¿Por qué? ¿Cuál es el agua? ¿Quieres un agua? ¿De acuerdo? ¿La agua es asfixia, que es el agua es la saliva. ¿Affixia? ¿Qué es lo que se utiliza? Los utilizamos hasta la final Ah, entonces nosotros nos sentimos a cacer Nos sentimos a cacer Entonces, 100 millones de pesos que se han ganado en una manera o de otra Es cierto Pero, se hace un esfuerzo de se mantener en todo caso Pero tú sabes que el trabajo de los estudios no es así Sí Si, el trabajo de los estudios es que nosotros trabajamos, nosotros tenemos que tener un trabajo de los estudios Aquí hay muchos cinco, ¿verdad? No hay un poco más peligroso. ¿Qué bueno? ¿Qué es eso? ¿Puedes ponerle un poco de sucre? Yo voy a la de Mila. ¿Puedes decir? ¿Puedes verlo? ¿En serio? ¿Que es eso? ¿Quieres acción? ¿He un poco más de alcohol? ¿Me dijo? Me parece mucho con mi cara. Cuando tú eres un hombre y algo más grande. Cuidado, mises tienes l Joven. Yo quiero hacerlo. ¿Cuál es que yo pienso? ¿Por qué él limpia? ¿No es tan bien? ¿No es tan bien? ¡Combia chiste! Nos encanta y te hacen todos los días, de todos. Incluida, ¿cómo se está haciendo de tu comportamientos como si estén? Si quiere, tiene una integración. Es que está bien. No, no hay que verificar. Si quiere, ¿te quiere? Si quiere, no hay que verificar. Si quiere, si el partido de tu avances en fin de la relación. No te aus e, ¿sabes? ¡Mamie! No hay un겨zo de las bulbas, en realidad. Soy un placer, el placer... Yo hay un gran sentirme que estoy bene y... Y mago así mi una sorpresa. Me parece muy sorpresa aunque se quiera una sorpresa. ¿Escóricas? Me encanta, de la sorpresa. ¿Escóricas? ¿Escóricas? No te da nada. No te tras la boca. ¿Cuántos días me casan, tu te vas fiegar? Te vas fiegar. Ustedes recuerdan. ¿He? ¡Nos kilovador! Tú te vas a la persona que tiene aquí mas. Tú te vas a llamar le dón por el otro házido no, ¿verdad? Tú te vas a llamar a la cara y se levanta ¿Y ahora? Tú nos dedos no te ha listo. Pero nos pedidotas entusiasmos. Pero nos pedidotas tuvieron. No es que hay gente y nos que dios. Y por lo que él ya le problema, nos pedidotas tienen. ¡No es que es eso! No es que es eso, que es lo que centí. No es que no es el tipo que se te te abandona. No, yo me pongo a too well. No, no, debo, es normal de hacer un rechipo a su leo. Ah, hacer un rechipo a su la señora. No, yo le voy a mandado a mi hormone. Sí, yo le voy a mandado a mi fama. Si te manda a mi madre, te vas para protegerla. ¿Puero te donnes? Quitanissé. Yo le voy a demandé a mi prostitué. ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! Si tu en has, no te pongo en. No, no te pongo en rates de costa. Eh, no, te pongo en francés. ¡No me pongo en tantas discapulces! Disos de la música, nada te pierdes. No me pongo. Gracias. ¡Talán! ¿Tienes a mí? ¿Dónde nos llamas? ¡Talán! ¿Dónde está el tráns? ¡Nos tenemos la cránsa! ¿Tienes la cránsa, eh? ¿Y qué es la cránsa? ¿Y qué es la fránsa? ¡Muy! ¡Gracias! ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Muy, voy a trabajar! ¡Vamos a trabajar! ¡Muy, voy a trabajar! ¡Muy, voy a trabajar! ¡Muy, voy a trabajar! ¡Muy, voy a trabajar! 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 ¿Qué pasa? Se, lo supo que me d � Jones por detrás. Porque I para el señor Mac me ha Ages un padre. Ellos sonido a la vez que, a nade de nada. Esew es, ha es la vez que there a más Church, no existe un ave negativo para desapariciones. Yo lo sé. ¿En qué la verdad? No, no. No, no. No, no, no. ¿Por qué? Me respira. ¿Qué es lo que yo voy a? Me refiero que mi mamá, mi mamá. Lo que es lo que yo voy a hacerle la maquilla. No, 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 no. No y lo que yo soy. Esa es una cosa. No, es una cosa que yo voy a hacerle la maquilla. ¿Quieres pandemia? V little, voy a la tienda que le défi dice maquillaje, de modo tal que yo quiero que no olvides se acompañe. No te dijes que mi mamá, yo pienso de mi mamá. El hijo pienso de una pesquilla, del saco de mi mamá. Nunca lo peigo. ¿Y yo? ¿科é de mi mamá? Si me dijeron mi mamá, ¿qué es mi mamá. ¿No me dijeron mi mamá avocat? ¿Por qué te djeron mi mamá avocat? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Me cita mi mamá avocat. Me dijeron si me dijeron si me duellت caso. ¿Qué pasa? ¡Pues no puedes ver! ¡No, no tienes que transmitirle a mi casa! ¡No tu lees! ¡No tu lees! ¡No tu eres el sexo! ¡No, no tu me hablas por qué! ¡No te hablas! ¡No te hablas de explicaciones! ¡No te hablas de explicaciones! ¡No te hablas! ...no salientes Mi amigo visto que sería complicada .... Nos viejCorpo que no abon Kril... Si aboutz a grande practically... Para veros la 4AME... ...y el dinero... Si tú, te traves como... Sipre... ...sipre... Eso es todo. ¡Pues las leces no una ganar. Tu me quieres. Ok, estás en serio del abono. Exacto, estoy en serio, pero... Estás en serio. Sin esto, no, no. No, no, no. Si yo soy buón, ¿como tu puedo cambiar o no? No vas a añadir, pues bueno, aquí van a, ¿de acuerdo? Se ve la gente, el abono será atrás del otro lado, no. Ah, no, no, no. Bueno, escucha. ¿Y tú no tienes nada? ¡ Tenía bien. ¿Y tú? Sí, es un hermano. ¿Quién es tu? ¿Y tú? Entonces, tu as hablado. ¿Qué haces con tu? No, 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 no. Ni más, si yo, no te voy a tuer. Bueno, le dijo. Bueno, ¿te vas? ¿Te mientes? ¿Qué es la pregunta? No, no. posé la question si tu mames es que je peux tu peux tout faire déjà honte et sacrifié y seré en quoi Raúl a ver si sa non c'est prendre soin de l'autre bon je pense en deux mois o huis de loi de loin maintenant je vais demander une chose je vous Quiero ver que... Cardoso... Sois ahora mi mujer. Que nos marines... Y nos amores de la familia... Y nos vamos a de pronto. ¿Sabes qué nos vamos a vivir? ¿Sabes? ¿Te mames? Sí, te amo. En Europa... En Europa, ¿verdad? Las études, d'abord. Las études, d'abord. Si tu ne peux pas étudier. Si tu ne peux pas étudier. Si tu ne peux pas étudier. Si tu veux me laisser, chérie. Tu préfères me laisser pour le voyage, c'est ça? Tu tiens à ça, non? Exactement. Si tu n'avais pas parlé de la famille... Bah, dis-moi. Moi, je suis prêt pour épouser une femme. Qu'est-ce que je peux faire, maintenant? Que je trouve une autre? Si tu n'as pas vu... Si tu n'as pas vu... Oh, je ne peux pas élobler... Hola, hola. Bonjour, bonjour. 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 Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, bonjour. Juste n'est pas allée en destruction. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Moi, j'y suis allée en destruction. Là, j'y suis allée engrà. Oh, bonjour. Un poco de agua en que haces la vida. Con tuan los ojos que tú eres tuyos de la muerte. Dame tuan las preguntas. Dame en ma bebe. Dame tuan. Dame tuan la vida. En mi bebe aquí con mi bebe aquí. Que querían yo? Que te движ俗as de mi bebe aquí? Que me bebe aquí con en casa. Que esa yo a 4 meses testada. Devíamos ser tres m shadows que te decía. Me dijo que lo rodezón. Yo soy un fillío con el comision senior. Sin야, no puedo ir a胡és. Me voy a� niete. Esperen que me gangguen faisait miedo. El men no lo quiero ballots en los ratos. Si, no se lo responde. Si, no se lo manda. Ya lo lejimos. Hay que tener que irse. Por ejemplo, mi hermano no le refieres. Pero mi hija es una cosa. Mi hija es una cosa que se hace. No hay 6, 6, 7, 7, 7. No me condenan. Si. No hay mas. Si tienes un ticket de 4 mil francos en un sal. No. No hay mas. Si. ¿Te gustó cuánto? Yo tengo la crítica de la máquina que me trajo. Quiero que me hiciera todo el arco. Yo tengo la crítica de 44 milas. Yo tengo que ir a ese mal. Me refiero. Ya tengo que ir a ese mal. ¿Cómo? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo activa la política? ¿Quién es? Sí, todo va bien aquí, j'espère. ¿Quién es? ¿Quién es un gringo de costejo? ¿Quién es un gringo? No tengo ninguna pregunta. Para que a una excusa, yo lo espero que sea con mi speaking. He estado en la cápida. Con la autoridad de mi amigo. Ya le dación en tuya. Me pedí que viene. Vénós, amigos, los trabajos en la pregunta ¿no? No, no, no. No hay más, no, no, no. No, 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 no. Vamos a decir que la Xpieza. No, no, no. Vamos a decir que la Xpieza no tiene hecho. No, no, no. Se trata de hacer cosas por qué. Porque para que sean las cosas que no se lep claras, hacer que no se lepáis, te lo respetar. غiaturamente, pero si no, no, te la leoggles, te dices. Blackhia, buscaba para slow y ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo más importante es que los mensajes sonidos. Las informaciones son bien. Así que... ¿Qué es eso? Si hay una mala humor, ¿no? ¿Qué es eso? 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 Ok. ¿Qué es eso? Ha, 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 ¿no? ¿Qué es eso? No, no. No. No, no, porque me voy a ir con tú. Ya que estoy en train de traquer. ¿Puedes hacer los estudios hasta qué edad? ¿Eres atendidos? No, bebé, escucha. Tengo besoin de ti en la vida, s'il te plie. Demande a tu... Ma grande soeur. Que... ¿Cómo se va para espousar una mujer de la familia? Yo lo haré. Tú sabes que yo trabajo, yo no gané mucho. Pero yo me llame para ti. Ok? Y nos serán juntos, creo. ¿Como me envíes a la pregunta? ¿Qué es la monotonina? No, no, es con ella. ¿Eres atendidos? Es de amor entre nosotros. ¿Puedes hacer algo? ¿Qué es eso? ¿Puedes hacer algo? 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 ¿No, no, 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 no. ¿Jugúen, no, no. ¿Puedes hacer algo? ¿Qué es lo que nos llamanas? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedes hacer algo? ¿Por qué? ¿Puedo decir? Pero no me puedo decirlo así como si tu te demandes de alguien no más entre tú y uno que antes. ¡Esta es el amor! ¡Esta es el amor! ¿Esta es el amor? ¿Tú sabes, mi amor? ¿Es un problema? No, 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 no. Cuando yo mi amor, cuando yo me fallé的時候… ¿Esta es el amor y todo? Eso es el momento. No es todo el amor. ¿Algo? ¿En qué hora de salir, chéris? Aquí es el amor. Cuando yo me hacer mi video, te cambio en salada de la video. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.